pues bienvenidos otra vez a este canal que estaba de vacaciones ya comimos tamales ya rompimos la piñata ya dijimos feliz 2018 verdad entonces ya estamos en otro año ya estamos listos para retomar este hermoso y precioso canal entonces como es tradición familiar yo creo que todas las personas somos así no de que empieza el año y quieres andar estrenando y cosas por el estilo cualquier pretexto es bueno para ir a comprar cosas entonces bueno después de desearles un este feliz inicio de año este yo no soy mucho de hacer propósitos pero si me gusta mucho empezar el año pues otra vez este con todas esas cosas que me gusta hacer ya regresamos al gimnasio verdad después de las vacaciones ya vamos a regresar al atún vamos a regresar a a tomar agua y todo ya saben verdad porque ahorita tenemos la lonja a su máxima expresión entonces bueno pues en estos en estos días que pasaron se me ocurrió ir a un centro comercial ya les había platicado creo en un vídeo que yo en diciembre no voy a las tiendas no voy a ningún centro comercial a menos de que tenga que comprar un regalo o sea algo así súper necesario no me gusta ir entonces como ya se terminó diciembre entonces ya fui y fue específicamente con la misión de comprar unas cosas que quería de la marca bisú porque la vi en unos tutoriales y me llamó la atención aparte que otras cosas que uso de ellos ya se me habían acabado y la 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 entonces en un centro comercial de aquí de mi localidad que se llama esfera hay traigo un gallo equiparado que rollo ya está hay una tienda que es específicamente de bisú y se la recomiendo porque tienen yo creo que el 98 por ciento de los productos ahí los tiene entonces aquí tengo la la bolsa la bolsa creo que no les he sacado nada ahí está en la tienda bisú siempre les digo que es la tienda de las tres veces no bueno bonito barato y orgullosamente mexicano entonces una de las cosas que quería porque a mí me encanta pintarme las uñas me encantan yo creo que casi siempre las traigo pintadas sorry por el ruidazo pero les quería enseñar a una youtuber de que es de aquí de monterrey este que se llama evelyn mar este en un vídeo sacó las uñas con un esmalte de color que me gustó bastante y dijo cuál era y es este entonces ahí está verdad entonces fui y compré estos estos cuatro este se llama este es como de la nueva línea que sacó bisú de esmaltes que son como como este metálicos tienen creo que son tres cuatro tonos y yo agarré este nada más me gustó mucho el el tono no lo he usado se llama oro rosa este es una un secador de esmalte este yo no sabía de hecho yo no sabía que bisú tenía un endurecedor de uñas que trae ajo y es este entonces eso también lo venden ahí yo no tenía la idea de que vendían esto y bueno y finalmente este que es el que traigo puesto ahorita que me gustó bastante y ahí sí se aprecia que se llama pirámides de guisa es el número 514 está muy padre aquí tengo el ticket de las cosas que compré según yo a ver sí aquí está y a ver los esmaltes costaron 23 pesos si todos costan no es cierto a ver ah no sí el dice bueno aquí viene dice esmalte endurecedor costó 23 el secador 23 el metálico no el metálico costó 34 esos cuestan 34 34 34 entonces con queda está súper barato y la verdad tienen muy buena pigmentación bueno otra cosa que compré ahí en bisú que no son mucho de brillitos pero esto este estos brillitos los vi también en un maquillaje y me gustaron bastante como se veía este es el número 05 estos no traen nombre nada más la numeración esta 05 es como un color dorado que tiene como destellos rosas también y ese saben cuánto costó esto que cuánto te cuánto te gusta que puede durarte esto cuántos maquillajes o sea no sé no te lo acabas yo creo mejor me voy a aburrir que acabármelo y ese costó déjenme ver costó es dice 14 pesos 14 pesos o sea me los gasto unas patitas después compré unas sombras individuales que ya las había buscado en otras tiendas que no son especialistas en bisú y no las encontraba entonces son 4 las sombras individuales de bisú cuestan a 16.50 no manches súper baratas 16.50 entonces yo las había comprado en otras partes en 30 pesos creo entonces bueno esta es la número 18 que se llama Vija y es un color naranja súper precioso a mí me encantan los colores naranjas en las sombras no sé por qué pero me gusta como que le da calidez a mi cara según yo entonces espérame porque estoy batallando bueno es esta Vija les digo está padrísima aquí está y es haz de cuenta que yo le veo como que es este tiene brillitos dorados y se siente súper sedosa porque en la tienda tienen en esa tienda la ventaja es que todo tiene probadores todo entonces tocas ahí las sombras porque a veces tú ves la sombra y te imaginas que te va a pintar de un color y luego la tocas y dices ay o sea no era el color que yo pensaba o no era el que yo quería ¿no? otro todo lo que compré se llama Olivo que es el número ay ya le arranqué aquí la la cosa no se la veo no este no dice fíjense este no dice no dice en la caja a lo mejor es de las cajitas más antiguas de Bisú si es de las cajas más antiguas no voy a agachar porque las cajitas más antiguas de sombras traen esto el aplicador y las nuevas ya no lo traen entonces si este es más viejito ah ya lo vi lo tenía aquí adelante ahí está Olivo que es el número 65 y es como ay que bonito está es como un verde ocre que le llaman también entonces está súper bonito me encanta este color también y este también se ve como un poquito con brillitos dorados y si los empaques antiguos de Bisú todos traen esto tanto las individuales como las los cuartetos de la nueva colección de Bisú de sombras agarré esta que es el número 84 que se llama rosa diamante espero que se alcance a ver por ahí y bueno este está súper bonito o sea súper 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 bonito bueno a mi me gusta entonces salte este es este sí es completamente como rosa este sí trae dorado y es rosa pero rosa tirándole a lo lila no es rosa Barbie no es rosa pastel y nada de eso y el último es el número 23 se llama Taupé es un tono como cafecito entre café y gris este 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 muy muy bonito todas las que compré de hecho son este así con tonalidades un poco doraditas pero ya me acordé ya me acordé que compré una una de las sombras más famosas de Bisú individuales perdón que me mueva es esta que es la número cincuenta y uno que es la vainilla es una de las sombras más este conocidas de Bisú porque mucha gente la utiliza para como base de todo el párpado para sellar el corrector o si te pones alguna base mucha gente lo se este sí es mate 100% mate mucha gente la usa para eso para lo que es sellar todo el párpado y ya encima de ese ahora sí aplicar las las sombras entonces fueron cinco no fueron no fueron este cuatro compré también un cuarteto que me costó el a ver déjenme ver que tengo otros tickets aquí el cuarteto me costó treinta y tres pesos es este este no lo he abierto los cuartetos pues todos traen la la brochita y es este este color lo vi no me acuerdo en qué canal que lo recomendaban mucho como sombra de transición es el color melón de Bisú estos tonos la verdad no no me sé el nombre pero es un vino es un color como café ocre y un color café con brillitos dorados y pues el color melón es mate 100% ahí está entonces esta es la paleta número que les dije ah cero tres perdón número cero tres ese es el cuarteto y por último ahí en Bisú compré este el plumín es este o es este este es el plumín que yo uso para delinearme de hecho lo traigo el día de de hoy nada más que como ya se me está terminando pues aproveché y compré otro este plumín me costó a cincuenta y tres pesos y el delineador que es el tinta line el cero uno que es el negro que es este ese me costó cuarenta y ocho pesos esos me encantan por ejemplo este el negro tengo el café el negro ya se me había terminado por eso lo volví a comprar entonces yo lo que hago lo que hago es que cuando no quiero traer el plumín este que se nota más fuerte con un pincel cincelado agarro directamente de del tinta line con ese y luego me delineo o si lo quiero hacer aquí abajo y me gusta mucho por ejemplo cómo se ve con el café de repente si me ven muy clarito esto es porque traigo el delineador café pero no me lo pongo directo a mí no me gusta ponérmelo directo es con un plumín agarro producto y luego ya me lo pongo este ahí y hay personas que de hecho tanto el negro como el café lo usan como sombra cuando quieren hacerse como un ahumado y que les quede súper marcado el color hacen lo mismo con una brochita toman la cantidad que necesitan y luego se lo ponen aquí como base y luego ya sobre ese se ponen la sombra la próxima vez que vaya voy a comprar una sombra individual también muy famosa de Bisú que es la obsidiana que es un negro mate super mate ahora por último me llamó la atención que en Bisú venden por ejemplo cuando yo compré los brillitos esos del botecito este que les enseñé me preguntó la muchacha que me atendió muy amable por cierto que si tenía con qué pegarlos y yo no entonces ahí mismo me vendieron esto este no es de la marca Bisú este es marca Beauty 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 Creation no sé cómo se pronuncia entonces es primer para glitter de hecho aquí lo dicen en el en el producto no sé si espero que lo alcancen a ver entonces este se pone una pequeña cantidad donde te lo vayas a poner y luego ya con otro con el dedo con otro pincel de esos que son para más precisos ya te pones ahí el brillito entonces ahí luego mi hija aparte se compró ahí mismo en esa tienda un enchinador de pestañas nada más que ya lo sacó de la caja aquí está el precio de 16.50 y le gustó dijo que estaba súper padre el diseño pero bueno me quedé con la cajita porque ese ya lo agarró ella total que para no hacerles el cuento aquí está todo el ticket de todas las cosas que compré en Bisú y acá está el primer si me lo cobraron aparte no es cierto no costó ah si el primer costó 39 entre la bola yo creo que fueron entre todo fueron 500 pesos 500 pesos pero todas las cosas que traje traje un chorro de cosas la verdad súper bien aparte las cosas de Bisú te duran o sea una eternidad porque como son de buena calidad no necesitas estar pone y pone y pone las tortas otras cositas que les quiero enseñar son estos delineadores de labios que no me lo van a creer pero me costaron 10 pesos cada uno estos los compré en las tiendas de H&B hay una hay una área que es como un carrito este mi gata ahí anda atrás y venden muchas cosas que valen creo que entre 10 y 11 pesos entonces un día que estaba ahí de novedosa verdad porque a veces voy a ver los esmaltes y cosas eso sí los esmaltes no se los recomiendo están horribles entonces déjenme le pico aquí al celular porque me está diciendo que se está acabando la batería bueno entonces total bueno compré estos tres de novedosa porque los vi y dije mira se ven súper padre el los tonos y pensé han de estar bien chafas pero 10 pesos entonces los eché oh sorpresa este me gustaron un chorro pero si un chorro el que trae ahorita traigo puesto este que se llama son de la marca IM que también me han dicho que los los rimels de ahí sobre todo el color morado es buenísimo nada más que ese no lo vi este es color natural terracota aquí dice el tono terracota así se ve este también ya lo usé que es el nutmeg nutmeg sorry es aunque yo no hablo inglés en ningún idioma nada más español y este se llama es como magenta dice mao maogani maogani pero es un café un café entre café y vino ahí está bueno si los ves en HIV en ese carrito que te digo donde están puras cosas baratas así que es mal estaba viendo un espejo que también compramos ahí pero no lo veo aquí a la mano pero los esmaltes no te lo recomiendo pero y el espejo tampoco o sea está muy ni siquiera se ve bien pero estos de la marca IM esto sí definitivamente sí te lo recomiendo no te raspan de hecho cuando cuando te lo pones lo sientes como el tita el tita el tita el tita se siente increíble se siente igual que los delineadores de MAC entonces yo ahorita me lo puse como como labial y como es delineador de lápiz te dura mucho más que un labial este de los normales no y creo que ya ah no es cierto me falta algo después fui a bueno ahí mismo en HIV compré este producto que es de la marca John John Frieda parece John Frieda no John Frieda de para el frizzy esto compré esto que también me lo habían recomendado mucho y ya saben que yo tengo el pelo así de que de león entonces me lo puse y la verdad sí he notado muchos cambios porque mi cabello es tan rebelde o más que yo misma entonces mírenme si has visto todos mis videos anteriores siempre lo traigo aunque lo traiga planchado así es mi cabello y con este mira y eso que he andado en la humedad ya es casi de noche se está haciendo de noche ya fui a trabajar ya fui a hacer mil cosas y nada más por esta cosa entonces se usa de diferentes maneras pero yo lo estoy usando de que me lavo el cabello me lo pongo en el cabello húmedo agarro me lo pongo sobre todo de medios a puntas y luego ya al otro día en la mañana me lo plancho y sí, 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 la verdad sí veo resultados y eso que me hice unas pequeñas este de coloraciones no mucho verdad pero sí me aclaré un poquito el cabello y no lo siento nada seco lo siento nada nada seco porque empecé a usar este producto lo compré ahí en HIV y creo que me costó como 80 pesos o sea no es nada caro voy a ir más rápido porque esto el celular ya se va a apagar después fui a Sam's y compré unas cosas que compro de mandado ahí ya sabes y me encontré este botezote que la verdad creo que me costó 200 pesos que es un exfoliante para la piel de la marca Tree Hunt no sé cómo se diga pero es de coco y lima limón coco y limón o coco y lima huele o sea tan rico pero tan rico ay delicioso ya me bañé y me tallé todo con esto y me quedé la piel suavecita y oliendo súper rico a mí me encantan todo esto de todas las cosas que huelen a limpio todas las cosas que huelen a fresco y miren la cantidad o sea esta es mi cara o sea y no soy de cara tan grande pero miren o sea casi casi la tamaño de mi cara 200 pesos está súper bien súper bien se lo recomiendo huele rico y si hace lo que dice text folia pero no te deja la piel así como que va a cortar está súper padre y si se acaba la si se apaga el celular se acabó el video si no rápidamente fui a otra tienda que me gusta mucho que es esta de H&M y nada más compré tres cositas porque realmente como engorde mucho no merezco comprarme ahorita nada porque no pienso cambiar detalle pero vi esta sudadera que me gustó bastante bastante es rosa pero rosa pálido porque a mí no me gustan los rosas así el tipo rosa barbie no me gusta o sea esto porque es foso y porque me gusta el tono de atrás pero esta es la típica sudadera de gorro y este tiene acá unas letras en dorado con rosa sus bolsitas aquí es súper súper calientita no estaba en oferta costó perdón es talla L costó 400 pesos en H&M y era la única que quedaba después había bastantes ofertas de fin de temporada bastantes entonces ahí encontré tenía muchas ganas de una blusa tipo de las que son tipo pijama y me encontré esta esta si estaba en oferta estaban 250 250 y su precio regular era pues 500 pesos estaba al 50% entonces es de estas que les digo que es como tipo bata tipo pijama si checas el cuello así es tipo pijama de señora de ñora están los botones está muy muy bonita la tela está súper rica estaban 250 es lo único que compré del área de oferta porque la verdad no 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 me gustó nada no fui al H&M que siempre voy fui al que está en un mall que se llama esfera es como que en el que voy yo que está acá en un lugar que se llama paseo la fe hay más variedad siento yo y luego después compré esta blusa que es de algodón así no tiene chiste ni nada lo único es que es de a los hombros así y se ve súper bonita ya me la medí se ve súper bonita esta esta ya grande costó 199 precio normal ahora yo pagué 199 por esto no pagué 250 por esto no pagué 400 pesos por esto no porque porque acuérdate que en H&M metes un cupón del 15% por cada tres piezas entonces esto no me costó lo que dice aquí ni esta que estaba en oferta entonces metí un cupón de el 15% no sé si tenga el ticket la verdad o si lo tuve déjenme ver porque aquí tenía otro o si aquí está aquí está el ticket por las tres piezas ya metiendo iban a ser 848 pesos pero como puse el cupón me rebajaron 127 pesos entonces yo pagué 720 voy a tratar de hacer un acercamiento para que vean que no les estoy diciendo mentiras aquí está no sé si ven el primer número y luego está el signo de menos del cupón que metí del 15% y el total que pagué vale la pena claro que vale la pena estamos hablando que pagué 127 pesos menos o sea con eso te compras te vas al al Walmart y te compras esto igual Samsung mi hija también se compró cosas ahí acá está su bolsa y a ella le di su cupón para que pagara sus cosas entonces no les voy a enseñar lo que se compró ella porque luego se enoja pero por decirte ella compró tres piezas también le di su cupón entonces ella iba a pagar 548 pesos pero como metió el cupón al final le rebajaron 82 pesos con 20 centavos entonces pagó 465 aquí está el cupón la cantidad inicial menos y el total vale la pena sí bastante entonces esa parte reciclar ayudar al mundo y todo ese rollo entonces toda esa ropa que ya no usas es muy buen momento es inicio de año sáquela del closet muevelas vibras ventílalas llévalas a H&M en sábado o domingo para que te den el doble de cupón agarras tus cupones y vas y te compras ropa nueva ¿no? entonces ya llegó mi gata y ya va a ser de las suyas bueno pues me dio mucho gusto volver a grabar les mando un beso y nos vemos espero que ya les pueda grabar más pronto entonces un beso a todos nos vemos bye ah y suscríbanse por favor las manos b m la la